Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos aquí viernes noche. Ya sabéis que toca historia de terror. Y hoy es más bien un cuento, no es una historia. Hoy os traigo aquí un cuento de zombies llamado... Un momentito, por favor... El fin del mundo. Nos centramos en la ciudad de Nueva York, apocalíptica, arrasada por los muertos vivientes, carcinada, y nosotros somos un personaje en que tenemos que salvar a raza humana. Y tenemos un aliado, y ese aliado es el diablo. ¿Por qué es el diablo? me preguntaréis. ¿No le interesa al diablo que todos mueran? Tal vez sí, tal vez no. Os dejo con la historia, y os dejo con la historia de por qué el diablo no le interesa que haya un apocalipsis zombie. Lo dicho es un cuento, espero que lo disfrutéis aún así, que paséis un buen fin de semana. Saludo, y sin más, me despido. Adiós, gente. En la oscuridad de su provisorio refugio, Álvaro escuchó atentamente, con el mango del hacha bien apretado entre las manos. Sin electricidad, apenas caía la noche, la ciudad quedaba a oscuras, a excepción de las zonas donde aún ardían algunos incendios. Álvaro acercó la breja a la puerta. El sonido de pasos lentos y torpes, regueando o arrastrando los pies, le indicó que por la calle avanzaban unos zombies, y el olor que llegó hasta él hizo que se tapara la nariz. Nadie se acostumbraba a que era un olor nauseabundo. En la calle, uno de los zombies giró hacia la puerta, y tras empujarla torpemente, comenzó a golpearla a manotazos. Los otros zombies, como atraídos por un imán, se fueron acercando, volteaban hacia la puerta y avanzaban hacia ella, lanzando gemidos al aire en nocturno, infectando con su olor. Álvaro encendió una linterna, ya no tenía caso permanecer en la oscuridad, la habían descubierto. Ya había previsto esta situación. Iluminando su camino, se desplazó por una serie de corredores y habitaciones. Detrás de él, la puerta había cedido, y un torpe de zombies avanzaban entre empujones y gruñidos. Cerca de su salida de emergencia, vio una puerta que antes no había notado, aunque había revisado un lugar varias veces. La puerta se abrió, y una luz lo encandiló. Luego una figura se recortó en el umbral, una figura humana, en apariencia, claro. Venga aquí, aquí va a estar seguro, le dijo la figura que ahora se veía más como un humano. Álvaro dudó. ¿De dónde había salido aquella puerta? ¿Acaso había enloquecido? ¿Había visto a tanta gente perder la razón? Iba a seguir de largo, pero escuchó que detrás de la serie de emergencia también había zombies, e intentaban derribar la puerta. Los otros ya estaban muy cerca. No podía ser peor que lo que le esperaba si lo alcanzaban los muertos vivientes. Apenas entró, cerró la puerta, e inmediatamente ésta desapareció, convirtiéndose en un muro. ¿Qué es esto? Preguntó Álvaro sorprendido. Esto no es nada, solo un pequeño truco, le respondió el hombre. Álvaro le echó una rápida ojeada a la habitación. No había mucho que ver, las paredes, el piso, el techo, todo era blanco. En el centro resaltaba una mesa, y sobre ella había todo un festín, varios tipos de carne y frutas frescas, pan, podían oler del pan recién horneado, ¡qué rico! Algo que no probaba desde hace un buen tiempo. El hombre vestía un traje blanco, impecable, aparentaba unos treinta y algo, no sabría decirlo con exactitud. Tenía el pelo negro y peinado, su rostro era bastante corriente, lo único que resaltaba en él eran los ojos. Cuando Álvaro lo notó, retrocedió a la vez que levantaba el hacha. Los ojos del hombre eran amarillos, y sus pupiras eran una delgada línea vertical. El hombre sonrió al ver la actitud de Álvaro, y señalando hacia el hacha dijo, ¿Intenta atacarme con esa cobra? Sitió que el mango del hacha se retorcía en sus manos, y al mirarlo estaba sosteniendo una cobra. Álvaro la arrojó, y cuando cayó al suelo nuevamente, era un hacha. —¿Qué, qué, qué es esto? ¿Quién es usted? Preguntó Álvaro asustado. Permíteme presentarme. Tengo muchos nombres, pero prefiero que me llamen... Diablo. En otras circunstancias, seguramente hubiera dudado más, pero todos los días veía gente muerta caminando por las calles, y todo lo que acababa de ver. La habitación que surgió de la nada, la puerta a la cobra, y la mirada de aquel hombre. Le indicaba que estaba ante el famoso rey de las tinieblas. Si bien no quería morir, no le temía la muerte, y aunque se consideraba un hombre bueno, era consciente de que había hecho cosas que no le iban a llevar al cielo. Y ya estaba algo cansado de luchar. Era el fin del mundo. ¿Qué otra cosa podría esperar? Resignado, sonrió levemente, y hasta sintió algo de curiosidad. Estaba ante un personaje mítico. ¿Qué se traería el diablo entre manos? ¿Qué quería de él? Se pregunta qué quiero de usted, ¿verdad? Comenzó a hablar el diablo. Primero, lo invito a que tome asiento y disfrute de la comida. Sé que estos días no comió mucho y va a necesitar energía, créame. Ahora, junto a la mesa, había dos sillas. Álvaro miró la comida con desconfianza. No se preocupe, es comida buena. No le voy a hacer daño. Usted es mi invitado. Nunca creí que el diablo fuera tan amable, dijo Álvaro mientras se sentaba. Normalmente no lo soy, la verdad. La fama que tengo no me hace justicia. Pues eso no me tranquiliza, la verdad. Esta no es una situación normal. Sírvase lo que quiera. Si lo deseo, puedo hacer que se trague la comida contra su voluntad. Pero no es lo que quiero. Así que coma, por favor, coma. Necesitará la energía. Álvaro se sirvió una pata de pollo. Estaba deliciosa. La mejor que había probado. Así está mejor. Ahora a los negocios, continúa el diablo. Estoy rescatando supervivientes en todo el mundo, con la ayuda de colaboradores. Quiero que usted sea uno de ellos. Álvaro le pareció algo gracioso. ¿El diablo rescatando gente? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Tras tragar un tozo de carne, dijo... ¿Rescatando? ¿Acaso todo esto es el Apocalipsis? ¿No es obra de usted? No. No quiero que se extingan los humanos. Son los únicos seres con la capacidad de desviarse hacia el mal. Mi negocio sería aburrido sin humanos. Tengo las almas que ya están aquí. Pero uno siempre quiere más y más. Ya me entiende. ¿Qué quiere decir con aquí? Esto es... Preguntó Álvaro. Sí, es el infierno. Pero usted no se preocupe. Siga comiendo. Le declaró el diablo. Y tras la interrupción, siguió. El Apocalipsis es culpa de ustedes, los humanos. Están solos por haber comido la manzana prohibida. De eso sí tengo parte de la culpa. Me enorgullezco en decirlo. Álvaro seguía engullendo los manjares mientras escuchaba atentamente a su anfitrión. Quiero que usted forme parte de un pequeño grupo que está rescatando sobrevivientes. Aquí, en Nueva York. Usted es un hombre fuerte. Va a ser el de mucha ayuda. En las afueras tengo una ciudad protegida por un domo. Allí llevará a los sobrevivientes. ¿Y por qué no lo hace usted mismo, con sus poderes? Mis poderes se limitan en la tierra. Es algo complicado de entender. ¿Y qué va a pasar con esa gente? Seguirán con sus vidas, se reproducirán y yo tendré mi suministro de armas. ¿Y qué pasará conmigo? Si sobrevive, vivirá junto a esa gente. De cualquier forma, usted va a terminar aquí. Creí que me iba a prometer algo tentador. ¿Acaso me creería? No, está bien. Lo hable por agente. Sabía que dirías eso, Álvaro. Ahora termina de comer. Los otros ya están cerca. Un rato después, en el fondo de la habitación, se formó una puerta. El diablo la señaló. Salga por ahí. Esa puerta está a la calle. Los demás lo esperan. Álvaro abrió la puerta. En la calle había un enorme vehículo brindado. Una cosa más, dijo el diablo. A los supervivientes no puede decirle para quién está trabajando. Si lo hace, volverá inmediatamente al infierno. Y entonces no seré tan amable. Ahora, lárguese. La puerta del vehículo se abrió. Un hombre con uniforme militar le gritó. ¡Venga, vamos! ¡Que los zombies ya están cerca! Álvaro dio una zancada a si entró. El brindado arrancó. Enseguida sintió las terribles miradas de sus compañeros sobre él. Al volante estaba un hombre grande, de cabeza rapada y lleno de tatuajes. El tipo, con cara de pocos amigos, volteó para examinarlo de los pies a la cabeza. Volvió a mirar hacia delante y preguntó. ¿Eres latino, amigo? Tienes toda la apariencia. Sí, lo soy. ¿Algún problema con eso? Contestó Álvaro. El hombre volteó de nuevo y esta vez clavó sus ojos celestes en los de Álvaro. Vamos, Charlie, no empieces. Concéntrate en conducir. Intervinió el hombre vestido de militar. Les estrechó la mano y siguió. Bienvenido al equipo. No le hagas caso a Charlie. Es un maldito nazi. Si eres sargento Mike, puedes decirme simplemente sargento. Me llamó Álvaro. ¡Álvaro! Lo sabía, un latino. ¿Puedo oerlos desde lejos? Los interrumpió Charlie. ¡Charlie! Déjate de tonterías. ¡Aprasta a esos que van por la calle! ¡Arróllalos! Con el impacto, los zombies se hicieron pedazos. Junto a ellos había una mujer bella de rostro, pero con demasiado músculo y una mirada de fiera al acecho. El sargento la presentó. Ella es Saya, la desgraciada más fuerte que he visto. Álvaro le tendió la mano. Hola. Hola. Te aclaro que no tengas ninguna ilusión conmigo, dijo Saya con un tono frío. ¿Me le diste el pensamiento? Bromeó Álvaro. Saya sacó un cuchillo y comenzó a limpiarse las uñas con indiferencia. ¿Qué personajes, mis compañeros? Pensó Álvaro. El sargento, a pesar de su sonrisa, se notaba que era un hombre muy peligroso. Los otros lo sabían y aceptaban que fuera el líder. El enorme brindado sabría paso por la ciudad destruida. Los autos que estaban parados en las calles apenas lo estorbaban, y los zombies que atravesaban terminaban moridos bajo sus ruedas. Pensó en preguntarles cómo los había contactado el diablo, mas dejó la idea de lado. Aquellos personajes apenas hablaban. El sargento le mostró un compartimento lleno de armas de todo tipo. Álvaro eligió los dos machetes y un rifle de alto poder. Supongo que sabes usarlo, dijo el sargento. Cazo desde que era niño, le declaró Álvaro. El brindado era similar a una casa rodante y estaba bien equipado. Mike notó que Álvaro estaba impresionado. Es una belleza, comenzó Mike. Es un vehículo de alta tecnología, lo mejor que hay en el mercado ahora mismo. Ya veo, si es grande, sí. Al fin móvó Álvaro. Charlie frenó de golpe. ¡Malditos! Gritó y golpeó el volante. Los otros se arrimaron al frente a ver qué pasaba. Una multitud de zombies apretujados extendía por la calle hasta donde se veía. ¡Diablos! Son mucho como para pasarlos por encima, observó Mike. Voy a seguir al techo y los voy a pulverizar, gritó Charlie y tomó una ametralladora que tenía al lado. ¡No! Tú quédate aquí, le ordenó Mike. Yo voy con Álvaro. A medida que despejamos la calle, tú vas avanzando. Vamos Álvaro, hay que subir. Ahora veré qué tan bueno tirador eres. El brindado tenía una especie de escotilla en el techo. Por allí subieron. La marea de zombies chocó con el brindado. Los que estaban más cerca estiraban sus brazos hacia Álvaro y Mike, que desde lo alto disparaban a su gusto. Eran tantos los zombies. Estaban tan apretados que el pesado vehículo comenzó a meterse hacia todos los lados, debido al empuje que ejercían los muertos andantes. Álvaro era muy certero. Con cada disparo caía un zombie. Mike también era un experto tirador. Los casquillos humeantes rodaban por el techo y en la calle se iban amontonando los zombies abatidos. ¡Pero había muchísimos! Adentro, Charlie estaba impaciente y no soltaba su alma. Saya también estaba lista para la acción. El brindado se amachacaba tanto que una de las sacudidas Mike cayó a la calle. Se levantó inmediatamente y comenzó a defenderse. Los zombies se le vinieron encima. Además de disparar a los que estaban más cercas, le daba culetazos y patadas. Los zombies lanzaban manotazos por encima de los demás. La multitud de cuerpos decrépitos gemía furiosa. Álvaro lo apoyaba desde arriba. Pero eran demasiados. Entonces se tendió en el techo y bajó lo que más que pudo. ¡Dame la mano! ¡Te subiré! Le gritó Álvaro. ¡No podrás! ¡Caeremos los dos! Le replicó el sargento. ¡Puedo! ¡Sí que puedo! ¡Dame la mano ahora! ¡Rápido! ¡Se acercan! Mike levantó los brazos y tomó la mano de Álvaro. Con gran esfuerzo lo levantó hasta el techo. Los zombies quedaron manoteándose en el aire y despedazándose las uñas contra el brindado. Mike lo miró e hizo un gesto con agradecimiento. Álvaro pensó que era lo máximo que podía esperar de un hombre así. Aunque acababa de salvarle la vida. Desde lo alto los dos siguieron haciendo estragos sobre la horda de muertos vivientes. Al rato el vehículo pudo avanzar e iban dejando un amasijo de carne y líquidos verdosos. Cruzaron por una zona donde casi todos los edificios estaban incendiándose. Y el humo cubría las calles con una densa niebla, obligándoles a marchar lento. De las ventanas de los edificios salían lenguas de fuego que le retorcían cual serpiente. Algunos zombies estaban tirados en la calle, con la piel carcinada, mas aún se movían. ¿A quién está crujiente? Bromeaba Charlie. Él veía cosas divertidas hasta en lo más atroz. Saya siempre estaba seria, ocupada en limpiar sus armas o afilando sus cuchillos. El sargento iba sentado delante, atento al camino. Saliaron de la zona incendiada y tomaron una avenida, en una lujosa zona residencial. Esta parte estaba desolada, no había siquiera zombies y las casas apenas estaban estragadas. ¡Estos ricos! Comentó Álvaro. Hasta en el fin del mundo sus barrios son mejores. Saya hizo una mueca, un intento de reírse, pero no era fácil para ella. Álvaro igual lo tomó como un gesto positivo. Animado, quiso entablar conversación. Saya, antes de que todo este desastre, ¿en qué trabajabas? Era maestra de escuela. Le respondió. Álvaro rió sinceramente, era obvio que era una broma. Pasaron la noche en un puente, un lugar fácil para defender. Por la mañana siguieron viajando. En algunas zonas los zombies salían de las casas y corrían tras el blindado. Por las calles siempre vagaban algunos revividos y la devastación estaba en todas partes. Era una ciudad muerta. Literalmente, además. Saya preparó café y se lo ofreció a Álvaro. Al tomar la taza también tomó sus manos. Saya lo miró directamente a los ojos con una mirada diferente y hasta sonrió. El sargento miraba una pantalla digital que había en un tablero del blindado. Nos estamos acercando al objetivo, dijo el sargento en voz alta. Tomen todas las armas y las municiones que puedan. ¡Alístense! Eh, sargento, ¿cómo saben que hay sobrevivientes? Preguntó Álvaro. En este caso, por las transmisiones de radio. Hay un grupo que queda atrapado en el piso más alto de un edificio. Desde hace unos días están transmitiendo con algún aparato. Pararon frente a un enorme edificio. Había llegado al destino. El sargento tomó un micrófono y apretó algunas teclas de la consola del blindado. ¡Aquí el blindado, la salvación! ¿Hay alguien por aquí cerca? Se escuchó un sonido a estática. Yo le puse el nombre. Murmulo Charry riendo. El sargento le ordenó que hiciera silencio con un gesto de reproche. ¡Hola! ¡Hola! Se escuchó una voz en el radio. ¡Sí! ¡Hola! Habla Mike, desde el blindado, la salvación. ¡Oh, qué alegría! Ya creíamos que no habría nadie más. ¿Vienen a rescatarnos? Así es, respondió el sargento. Escuchamos sus transmisiones y ahora estamos frente al edificio. ¿Cuántos son ustedes? Ahora cinco. Éramos más, pero los otros... Los otros... Ahora somos cinco. Bien, vamos a subir por ustedes y les vamos a sacar de ahí. ¿Hay muchos zombies en el edificio? Ah, hay bastantes, pero están desparamados por el edificio. Nosotros nos quedamos sin munición y... Bien, ya vamos por ustedes. Lo interrumpió Mike y cortó la comunicación. Diligiéndose a su pequeño grupo, el sargento les dijo... Lleven varias lintenas, adentro debe estar muy oscuro. No va a ser fácil. Los cuatro entraron a lo que era la sala de recepción. Estaba completamente oscura. Enseguida enfocaron a los primeros zombies y comenzaron a disparar. Salían de cualquier lado. Algunos se arrastraban por la oscuridad. Otros se abalanzaban sobre ellos. Los cuatro permanecían hombro con hombro. Hacia donde apuntaron los rayos de luz había un zombie o salía de la oscuridad. El aire se fue cargando de olor a pólvora. Y un círculo de muertos con la cabeza destrozada se fue formando alrededor de ellos. Los rayos de luz siguieron buscando por todas partes. Hasta que el sargento dio la orden de avanzar. Alcanzaron la escarera y comenzaron el largo ascenso. En cada piso les salía al cruce pequeños grupos de muertos andantes. Pero los cuatro juntos eran impalables. Charlie le palmeó el hombro a Álvaro. Vaya, qué bueno eres, dijo Charlie. No está mal para un latino, ¿no? Comentó Álvaro. Eres un desgraciado duro, ¿eh? Vamos a darles a esos muertos. Escalón por escalón, piso por piso. En la oscuridad, con zombies saliendo del cruce. Llegaron hasta donde estaban los sobrevivientes. El descenso fue mucho más rápido. Todos subieron al blindado. Y el vehículo emprendió rumbo al domo. Los sobrevivientes, contentos, les agradecieron una y otra vez. Cruzaron por el resto de la gran ciudad. Y tras un día de viaje, llegaron al domo. Era completamente gigantesco. Una estructura transparente, con forma de medio balón. Protegida. Una ciudad que parecía del futuro. Entraron al domo. Y de las casas la gente salía a recibirlos con júbilo. Como a héroes. El anfitrión del domo, el diablo, les dio la bienvenida. Álvaro lo reconoció. Aunque sus ojos ahora eran normales. Saludaba a la gente con una gran sonrisa. Y le daba la mano. Álvaro y los otros se miraban entre sí. Después, los llamó, aparte. Y les dijo... Muy buen trabajo. Ahora descanse. Mañana nuevamente partirán. Hay supervivientes atrapados tras los muros de una mansión. Y está completamente rodeado de zombies. Los cuatro se retiraron sin decir mucho. Da igual, porque el diablo les leía el pensamiento. Al amanecer, el blindado partió y desapareció tras unas colinas incendiadas por el alba.